Es aquí donde nací, este es mi hogar No necesito caminar, pues yo nado sin parar No dejaré de jugar y disfrutar y de nadar y salpicar Siempre por aquí yo quiero estar, todo el mundo sabe que somos yo y el mar Su menzirse es genial, mas no puedo durar Porque yo no soy un pez, también debo respirar No dejaré de jugar y disfrutar y de nadar y salpicar Siempre por aquí yo quiero estar, todo el mundo sabe que somos yo y el mar Y nadar feliz es mi momento La vida es constante movimiento No dejaré de jugar y disfrutar y de nadar y salpicar Siempre por aquí yo quiero estar, todo el mundo sabe que somos yo y el mar 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 Somos yo y el mar